Francisco, ¿Puedes hacer la última pregunta del día? ¿Yo? Sí. ¡Yujuu! Coleguitas baristas. Que no se te escapen en el mundo. No. Que no se quede ninguno en el tintero. Espero que no. En esto voy a ser más extenso. Voy a hacer honores a cada una de las personas que los voy a nombrar y también con un agradecimiento enorme por toda la experiencia, por todo lo que hemos compartido y lo significativo que han sido ustedes para mí también dentro de este rubro, permitiéndome crecer y todo. Quiero partir netamente agradeciendo al equipo de trabajo de Elephant Coffee, a Carlos Medina, a Michael Torres y a Felipe López, que son unos duros, así como dirían ustedes, duros del café. En donde me puedo sentir acobijado y respaldado con cada uno de sus conocimientos. De verdad chicos, se lo agradezco un montón. Quiero dar agradecimiento enorme a los chamos del pueblo, como yo los llamo. Que en este caso sería al tan querido Camo, partiendo. También a Cafecito, hermano. O sea, me tomo este espacio y de verdad me siento muy, muy, muy feliz de cada uno de los pasos que estás dando. En serio, mucha felicidad. Por donde lo pueda decir, lo voy a decir. Mucha felicidad de todo tu trabajo. Te quiero, Caleta. Hay que aprovechar el espacio e invitar a todos que conozcan nueva tostoduría. Por favor. Y nueva cafetería de Luisito Cafecito en Los Andes. Ah, está allá. Nosotros ya lo conocimos, está precioso, está hermoso. Vi ese entrevista y fue maravilloso. Y los cafecitos que tu estás son increíbles. Sí, Cafecito es un amor hecho en persona. Es un amor hecho en persona y realmente agradezco mucho conocerte Cafecito. En serio, gracias por todo. Quiero también agradecer mucho a Cristian, dueño de Cafetería Alcoy, como barista. Eres estupendo, confía. Te tuve la cara de poder conocerte en la escuela y he visto tu crecimiento. Y en serio, mi mención es a ti. ¿También es tu alumno? Al parecer eso dice. Tuve la cara de poder compartir mis conocimientos con él y lo agradezco mucho. También a Felipe, también a Felipe de Cafetería del Mono. También un pequeño, un baby barista y cada vez está dando pasos más agigantados y nada, solamente entrega felicidad. Para los que no saben, Felipe también es el alumno de Jimmy. Dos grandes baristas. Alumnos. Alumnos de Jimmy. Pero cuidado, que los alumnos siempre superan al maestro. Espero, espero que así sea. En serio, que podamos compartir esa información que yo también le agradeceré mucho. Quiero dar también agradecimiento a Haku Doshi, un grandísimo amigo, tanto barista y también de la vida, que me ha entregado. Así que muchas gracias. A mi bebecito supremo, que es Gonzalo, conocido por las redes ahí, Vilo Barista Kuch. Hermano, también me tomo el espacio y te abrazo. Besitos, te quiero mucho. Gracias por todo. Y bueno, qué más que decir así. Nos vemos en la ruta, hermano. En serio. Nada, gracias. ¿También andas en bici? Sí, también ando en bici y de hecho a él, gracias a él le pude retomar la bicicleta. Así que estoy eternamente agradecido. A Godínez, o sea, leyenda. Leyenda en el área del café, netamente. Gracias también por respaldarme con cada conocimiento y cada vez que yo necesito alguna información está presente. Así que muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta tramposa a Francisco, a Jiménez. ¿Cómo se llama Godínez? Pablo. No fue tan tramposa. No, casi no me ayudó. No sé si era. Tenía que valerle más emoción. Pablo. No, pero soltó. No. Pablo, eres. Apellido. Ah, no, yo soy muy malo con los apellidos. También voy a hacer una mención a Mustafa, netamente dueño y confundador de Mokabum. Estupendo ahorita. Estupendo ahorita. Estupenda persona. De verdad, gracias. Muchas gracias por todos los conocimientos que me han entregado en tu cafetería y todas las veces que me has recepcionado de una forma maravillosa. De verdad, muchas gracias. Y sabe que Jiménez, disculpa que tengo que hacer un punto de nuevo. Es tan sorprendente que Tostodoría de Mustafa y Cafetería de Mustafa tienen un montón de estrellitas. Sí, se lo merecen. Pero el Mustafa hasta el momento no ha tenido su estrellita. Así que la primera estrellita para Mustafa. Es como Jake. Sí. A Jake creciendo la semana pasada le entregaron su primera estrellita como barista. No, pero ¿cómo? Yo agradezco a Mustafa también como barista. Así que le doy su merecida estrellita. A Irán también aprovecha este espacio y una muy, muy linda colega. Amiga también, como no. Y también te deseo todo lo mejor. Mucha fuerza, mucho ánimo. Espero poder encontrarte nuevamente en las barritas. Así que tranquila, tranquila que la vida va a darte ese giro de 360 grados y vamos a tener de nuevo en las barritas. Así que amiga, un abrazo enorme también. Hacer mis menciones también, como no, a los chicos de Tostador y Broom Coffee, que son los chicos de Perú. Estos hermanos peruanos que están haciendo un trabajo enorme, como Alexis Montes y a Edgar, que son las caras representativas dentro de Broom Coffee. Sí, a ver, no se me vaya a escapar uno por ahí. Quique Bustamante, ¿cómo se me va a olvidarte, Quique? También te doy mi estrellita. También, mucha fuerza, mucha garra. O sea, tú lo que estás haciendo en uno café es maravilloso, así que te mando toda la fuerza y todo el poder. A Dani y Vale de Coffee Culture. ¿Viste que se nombran juntos? Sí, sí. O sea, es que son el dúo dinámico. O sea, es como Luis y Yandel, Galderón, no sé. Menos mal que ahora sí tenemos fotos de Dani y Vale con Modo de Coffee Culture. Así que podemos poner una nueva foto. Sí, o sea, nada, en serio, ustedes son el alma de Coffee Culture. Muchísimas gracias por las veces que he ido y me han hecho sentir como parte de también de ese nidito y la calidad que tienen ustedes es maravillosa. Así que, chicas, en serio, muchas gracias. Y le doy mi agradecimiento. ¿También aprovechando la oportunidad? Tenemos que decir con Francisco que a vos llamamos. Sí, 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 a ver. Sí. Eso sería mi agradecimiento a estas enormes personas, muy lindas personas que me han acompañado. Y aún que dije que era la última pregunta, no... Se te olvidó algo. Sí, no era la última pregunta, Jimmy. Oh, chupaya, cuéntame. ¿Critérios de buen barista para ti? Bueno, es difícil. Es difícil, yo encuentro ahí. Pero creo que lo voy a resumir en algo. Deja que tu trabajo abre por sí solo. Deja que tu trabajo abre por sí solo. No es necesario decir soy, soy, yo soy esto, soy esto. Todo lo que hace es reflejo de tu taza, encuentro yo a mi parecer. Las personas que tienen mayor calidad humana, las personas que saben transmitir lo que ellos sienten, son muy buenas personas y son muy buenos baristas. El buen barista no solamente prepara café, el buen barista atiende a un cliente. Tiene este gaje de servicio, entiende cuando la gente anda un poco amurrada o puede andar con un mal día. El buen barista no lo ve como un problema, lo ve como un desafío y quiere poder vertir esa sonrisa envuelta y entregarle como un poquito de calidez. Yo encuentro que si tenemos todo este tipo de personas que realmente ama su trabajo, ama lo que está haciendo y lo transmite tanto así como a sus compañeros de trabajo, como también a la gente, a amigos que después se vienen a transformar amigos clientes. Siento que de partida ya tenemos un complemento hermoso y después viene la cafetería y después viene el respaldo de todo lo de atrás. Así que buen barista, buen barista es una muy linda persona, ¿no? Una muy linda persona. ¿Qué entrevista más maravillosa y qué respuesta más maravillosa a esa diversa? ¿Qué respuesta más maravillosa y qué entrevista más maravillosa a Jimmy? Muchas, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También agradecemos de todos los cuatro corazones, porque somos cuatro, ¿cierto? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a El Infantito por permitir que Jimmy diera su opinión. Sí, sí, sí. Y por su espacio tan bello. Ajá. Así que siempre serán bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Solo agradecer a todo el equipo y con ustedes nos vemos con el siguiente entrevistado. Chao, chao. 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 Gracias.